Vale, pues esto para montarlo, pues acordáis, ¿vale? Montamos ese y vamos según las agujas de reloj, porque andamos hacia adelante. Si yo ahora, ¿qué es lo que soléis hacer vosotros? Pongo este, me tengo que coger, dar la vuelta, venir aquí, coger y ponerlo, darme la vuelta, coger, venir aquí y poner, ¿cuándo? Si yo ando hacia adelante, coloco este y hago, uno, dos. Y voy de frente, ¿vale?